A ver la diferencia entre los dos refrescos de mayor venta en el mundo, haremos un estudio a prueba de errores. El chimpancé A beberá siempre Coca-Cola. El chimpancé B es solo Pepsi. Los resultados son asombrosos. El chimpancé que bebió Coca-Cola mejoró notablemente sus habilidades. El chimpancé B perdió el interés y desapareció. Bueno, es él. Pepsi. La decisión es tuyo. Pepsi. La decisión es tuyo.